¡Vamos! 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 ¡Sí, soñita! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Por el sillón! ¡Por ser baraburrilla! ¡Por ser baraburrilla! ¡Por ser baraburrilla! ¡Roy con el machete! ¡Ven a ver su boidita! ¡Ven a ver su boidita! ¡Ven a ver su boidita! ¡Se quema llover y el camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡El camino es culebrero! ¡Ven como me voy! ¡Yo me pongo a mi sombrero! ¡Ven como a mi sombrero! ¡Ven como a mi sombrero! ¡Venga! ¡Sí, soñita! ¡Ven como la lá! ¡Ven como a mi sombrero! ¡Incrón! ¡Ahora! 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 ¡Eres con el señor con cero a la burrita! ¡Con cero a la burrita! ¡Con cero a la burrita! ¡Recorre el bachete entre la suvelidad! ¡Meteré suvelidad! ¡Meteré suvelidad! ¡Se queda a llover! ¡El camino es ulterero! ¡Lamito es ulterero! ¡Pero como me voluman me moco sobero! ¡Te conco mi sombrero! ¡Me conco mi sombrero! ¡Armamos! ¡Armamos!